Deadpool 3, primer avance, secretos y curiosidades. Por fin, después de meses de espera, ha llegado el primer avance de Deadpool 3, o mejor dicho, Deadpool y Wolverine, la única cinta del MCU de 2024 y que confirma varias de las filtraciones, así que acompáñenme a repasar las curiosidades e easter eggs de este avance. El teaser comienza con Deadpool celebrando su cumpleaños en compañía de sus amigos, y esta escena nos confirma el regreso de la mayoría de personajes de entregas pasadas, Vanessa, Colossus, Negasonic, Yukio, Dopinder, Blinald, Shutterstar y Peter. Además parece que Wade estará pasando por la crisis de la mediana edad. Sin embargo, el cumpleaños de Wade se ve interrumpido cuando varios minuteros de la TVA llaman a su puerta para capturarlo, debido a las alteraciones que le hizo a la línea de tiempo al final de Deadpool 2. Aquí Wade menciona a Disney rompiendo la cuarta pared, haciendo referencia a que esta es una película clasificación R, algo nuevo para Disney. Y en la TVA vemos que Wade está siendo interrogado por el agente Paradox, personaje que de acuerdo con las filtraciones, ocupará el lugar en la trama, que originalmente tenía Mobius. Paradox en los cómics es una de las múltiples variantes de Mobius. Paradox revela que Deadpool es especial, por lo que al igual que Loki, Wade no será podado, sino que trabajará para la TVA, arreglando el universo cinematográfico de Marvel. Y vemos en las pantallas del cuartel general, escenas de Avengers la era de Ultron y Thor Ragnarok. Vemos varias escenas del vacío, por lo que parece que gran parte de la película transcurrirá en este lugar. Incluso tendremos el regreso de Alayot, la criatura que protegía la guarida de aquel que permanece. Además vemos el logo de Fox destruido, lo cual seguramente será un chiste sobre la compra de Disney. Recordemos que varios rumores indican que Deadpool 3 será una adaptación libre de Kills de Marvel Universe, solo que aquí sería Deadpool Kills de Fox Universe, y por lo visto en el avance, más o menos, concuerda con esa idea. Más adelante Wade parece ir a un casino donde vemos la primera aparición de Wolverine, o bueno, una de sus variantes, ya que su apariencia corresponde a Wolverine Patch, identidad que adopta Logan cuando estuvo viviendo un tiempo en la isla de Madripoor, lugar que ya vimos en el MCU en Falcon and the Winter Soldier. Aparece una mujer calva, que seguramente es Cassandra Nova, la hermana gemela de Profesor X, que es asesinada por Charles cuando aún estaban en el vientre de su madre, y que de acuerdo con las filtraciones, será la villana principal de la película. En los cómics, Cassandra es asesinada por su hermano, ya que los poderes de Charles la detectan como una amenaza, aunque como tal no la mató, solo se convirtió en una masa de células, que con los años se desarrolló hasta convertirse en una mujer adulta, con poderes similares a los de su hermano, además puede manipular el ADN. Hacia el final del tráiler vemos varias escenas de acción explícita, que nos dan la tranquilidad de que Deadpool 3 no perderá su esencia. Además tenemos el regreso de Pyro, mutante con poderes de manipulación de fuego, y que si no estoy mal, es interpretado por el mismo actor de las películas de los X-Men de inicios de los 2000. Al final del tráiler tenemos una pequeña aparición de Wolverine, apenas si lo vemos con el traje. Vemos más su sombra, pero aún así es bastante emocionante, y está bien que no muestren mucho, así podemos emocionarnos más en el cine o en futuros avances. Deadpool y Wolverine se ve increíble, no sentía este nivel de emoción por una película de superhéroes, desde No Way Home. Además se agradece que Disney se haya respetado el mantener la cinta como clasificación R. Recordemos que Deadpool 3 será clave de Caravanger Secret Wars, incluso en el teaser se incluyó un cómic de guerras secretas, por lo que sería imprescindible esta cinta, que estrena en cines el 26 de julio y a partir de ahora la promoción de la película se intensificará. Pero cuéntenme, ¿qué les ha parecido este primer teaser de Deadpool 3? ¡Bye!